Muy buena gente, sean bienvenidos a este canal, yo soy su amigo Viri y el día de hoy voy a presentarles otro capítulo más de Uncharted 3 Si les gusta lo que vamos haciendo no se les olvide comentar, suscribirse y apoyar al canal Como siempre se los voy a pedir, sean unos buenos chicos y apoyen a este pequeño pajarito, no agarren el ganso porque se van a confundir Y a las chicas que ven el canal sean bienvenidas señoritas con todo amor y besos son las mejores princesas que hemos visto en todos los tiempos Gracias por venir a verme y esto es para ustedes con mucho cariño, hoy solamente para chicas, así que vamos a darle y a ver que encontramos En el último capítulo chicos nos encontramos que íbamos hacia una arena, digo hasta una tormenta de arena Y resulta que encontramos una ciudad así como si nada en el desierto, escondida entre una tormenta de arena Resulta que los tipos que vamos siguiendo por aquí, esto parece que se puede subir o algo así Encontramos a una especie como de guardián, algo así como en la momia 1 Que protege en este lugar para que nadie venga Y por aquí podemos ver como peleas entre los Esto es como para abrir las puertas me imagino, vale Entonces vamos a ver que hayan perdido, si que hay otra cosa Vamos a ver que rollo No va a abrir, claro por supuesto No tiene que ser la entrada, pero está sellada Tiene que haber un mecanismo para abrirla Solo debemos encontrarlo Echemos un vistazo Me imagino que aquí, si me imaginé Pensé que podría ser útil Aún tienes el don Sale aquí arriba, encontré algo Mierda, está tapado Vale, vamos hacia abajo Espera, ahí hay algo Vamos por él, ¿no? Venga, un torillo Salto mortal La bronca aquí es como carajos subimos Ah, creo que es por el otro lado, por arriba ya Chingada mugre, ya valió madre Vamos a subir Vale, vamos a esperar a ver que llegue Arriba ¿Y ahora? No irás a hacer pendejadas, yo creo que sí Vale, aquí hay bloques salidos Vamos a cruzar Y como siempre vamos a hacer pendejadas Ya lo estoy viendo Mierda Mierda Casi llegamos Dios No me gusta A mi esposo diría esto, créanme chicos No le gustan las alturas A la pobre ¿Listos? Sí Ve Ah, chinga Ay, cabrón Todo está lleno de oro ¿Y ahora cómo bajo? No me voy a aventar solo, ¿verdad? No estarán pensando pendejadas Se va a morir Sí, lo sabía Pues tengo que regresar por dónde Supongo que por dónde vine, ¿no? Pues vale Ahora la bronca es cómo regresas Ah, ya vi, ya vi La cochinada esa tiene una escalera Vale ¿Y si arriba hay algo? ¿No hay más? Pues vale Estos son interesantes, chicos Me recuerda mucho al Uncharted 2 Como que copiaron muchos la ideas Pero aquí lo pusieron disfrazado en una La Atlántida de las Arenas Ya tenemos título para el video ¿Cómo se embarazaron? Es verdad Realmente es aquí Uy, pera Carajo Guau Victor Sullivan Bienvenido a Ubar Carajo Se voltean a ver los monos esos Da miedo Como que van a revivir o algo Me recuerda Hay una parte donde pasamos algo así, ¿no? No sé si fue en el 1 o fue en el 2 Pasamos por una zona así O lo recuerdo del juego No recuerdo Lo recuerdo quizás del multiluador Así es como la ciudad puede progresar plenamente Todo debe estar alimentado por un manantial subterráneo Y agua fresca y sana Está limpia Es increíble que aún funcione después de tantos años Ya está viendo algo interesante Zully Neclixir lunar Uy, esto no es bueno Neclixir nunca trae nada bueno Eso sí que sorprende Ay, no me jodas Le dispararon a Zully No Hijo de Perra No En serio Salí No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué carajo es eso? Ok, creo que le está haciendo una pesadilla. Ya, ya entendí. Es una pesadilla. Vale, gente. Esto se está poniendo muy complicado. Y no me gusta hacia dónde va. Bueno, tenemos uno. ¿Dónde está el otro? Este es el cabrón. Tenemos dos. Ahí viene el otro. ¿Cuántos faltan? Ah, madre. Acá viene el otro. Me muevan un jingo, cabrón. Hay que tener cuidado. Joder. Para ser molestosos. En serio, gente. Se pasan estos tipos. Están bien raros. No sé. Les dieron de comer demasiadas vitaminas. Estoy casi seguro, chicos, que son los genios o los malos que están encerrados que me hacen ver como pesadillas. Y por eso se ve como que en este caso vimos que mataron a Zully, pero estoy seguro que no. Fue una ilusión. Lo que vimos fue una ilusión. Vamos a ver. Voy a llevar armas fuertes porque esto no me gusta. Está muy complicada la situación. Debería llevar la escopeta, pero no la voy a llevar. Lo que problema es la escopeta es que disparo. ¡Oh, papá! Regalito se viene para casa. Entonces les iba diciendo... Están muy complicados los tipos estos. ¡Uy, erros que no han hecho! ¿Por qué no salieron estos cuando realmente les necesitaba estúpidas cosas? Vale, nos vamos. Por ahora va bien el primer capítulo. No hay tanto problema. ¿Talbot? Ay, Dios mío santo. ¿Talbot? ¡Ven! ¡Vuelve aquí, hijo de perra! ¿Para qué eres el gas? El gas es para hacerme alucinar o algo así, estoy seguro. Estoy casi 100% seguro que es para eso. No, no. Caeré en su juego. ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Me escuchaste? Sí, Ney, te escucho. Ya está. Y todos escuchamos. Sabemos que estás... Consciente de que... Crees que mataron a Zully. Y yo estaría también enojado. Claro, sabemos que no va a pasar eso. Entonces... Bueno, y eso se usamos porque pues ya estamos en la... Me estoy adelantando a la parte 4. Pero... Sí. Ahí está. ¿Qué te dije? ¿Qué? ¿Dónde se fue? Estás alucinando, Nate. Es imposible. ¿Dónde demonios estoy? Esto es Cartagena. La última vez que estuve aquí era un niño. ¿Qué me sucede? Ay, mierda. Oh, no. Oh, no. Esto no puede estar pasando. Corre. Dios santo. Te estoy diciendo que le hicieron ver alucinaciones. ¿Qué? No. 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 Está alucinando, obviamente. No lo voy a disparar. No. Obviamente no lo voy a disparar. Oh, Dios. Oh, no. ¿Qué es esto? Una trampa. Ok. La cochinada de Talvo la que nos alocó. Todo. Se mueve todo. Debo salir. Debo salir de aquí. No. 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 No puedo hacerlo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Agusado. ¿Puedo usar las armas? Entonces, eso indica que hay que tener mucho cuidado porque pueden atacar. Me lo llevo. Estoy atrapado. No hay salida. ¿Quién dijo eso? Hay una salida, creo. No, no hay salida. No hay salida. ¿O no? No, rayos. Voy a matarlos. Márate, hijo de perra. Mataste a Sally. Te mataré. Mataste a Sally. Granada. Granada. demonios no puede ser verdad no puede ser verdad vale, eso ha sido fácil hasta ahorita esto le llevo una bala, me lo voy a llevar hay que tener mucho cuidado, estamos alucinando muy gacho así que no hay que confiarse la madre, que iban a salir de los dos lados el problema aquí es que tengo por donde entren ellos, así que no puedo huelgo sin humo no, no puede ser real no puede ser verdad no puede ser sí no puede ser m3 cre'c hay que ocurrir condenado ¡Ay, Dios mío! Dios mío santo Me hicieron sufrir ¡Ah, no me jodas! Casi me muero lo pendejo Vale Voy a llevarme el Franco Por eso era una mejor arma Vamos a revisar nada más Qué armas tenían Si me va a hacer falta Como estoy viendo que están estos malos ¡Hala puta! Tiene uno que moverse demasiado No, eso no Me llevo el rifle Vale Había eran los monstruos de humo Hablaban de unos... ¡Ay, papá! Me lo llevo Los monstruos de humo son... Ahí está, Sally ¿Sale? ¿Sale? ¿Cómo se llama? No, no, no está Son los bien Está muerto Me los vi disparar Está muerto ¡Sale yo! ¿Yo? No, no, no Ok Aquí hay una palanquita Hacia abajo Un espejo Un espejo No, no tiene nada que ver No, no tiene nada que ver Eso entonces Ah, hay que seguir brindando No Entonces Aquí Ok Se murió La sombra se murió después ¿Qué rayos? ¿Ven la sombra que está abajo? Se está muriendo solar Está interesante ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Un espejo ¿Qué mierda? Oh, Dios mío Vale, por ahí entramos Cadáveres Y no son de ahora Son de hace muchos años Vale Se abrió la puerta Si no fue Zully Vamos a ver Si Aquí ya lo Vale, bien Miren Mucha gente De como de vida medieval O algo así Están muertos todos Algo le pasó a esta ciudad Y vamos a averiguar Qué cosa es Muy prontito Tuvieron bueno Están buenos los gym, ¿no? Los pichos monos No es lo tan cabrones Vale, vamos a la parte subterránea La parte más subterránea Hora de jugar, imbéciles Los soñadores del momento Interesante Se terminó, Drake No tienes a dónde escapar A volar, papi Ay, Dios Por estar Pendejeando Pendejo de mierda Pendejos estos Uy, cabrón ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Pues, órale ¡Vale! ¡Ay! Seguí, está muerto No era ese pendejo. Pendejos. Pusieron pasar un momento de problemas. Hay que gastarme todas mis bombas y granadas. Ustedes son un dolor de culo. La verdad. La parte superior. ¿Quién pondría esto si no...? ¡Ajá! ¡Ajá! Ah, mira, había una... Interesante. Mira cómo subir. Bien. ¿Qué arma llevaba? Parece que va a ser zona abierta. Me voy a llevar el banco tirador. Me parece una buena idea. Siendo que son zonas abiertas. Imaginé que iban a salir con alguna pendejada. ¿Dónde están? Vi salir a uno. ¿Dónde está, chingamagre? ¡Genial! Vi salir a alguien, pero no recuerdo... Se debe haber muerto solo, me imagino. Vale. ¿Aquí no se puede jalar esto? ¿Para bajar? No. Apareció... No, es solamente una vite. Sí. Me llevo esa. Nos vamos. Vale. Ay, nos va a caer la porra. Nos va a caer la porra. ¿Eres tú, chico? Gracias a Dios. ¿Estás bien? Amigo, la pasé muy mal. Ok. ¿Qué problema tienes? ¿Cómo sé que eres real? ¿No soy bastante real para ti? Jamás vuelvas a apuntarme con un arma. Ok. ¿Y qué pasó entonces? Explícale. Yo los vi dispararte. Justo después del eclipse. ¿Qué? ¿Qué eclipse? Mira, muchacho. Te volviste loco después de beber de esa fuente. Es el agua. Eso es lo que destruyó la ciudad. No la ira de Dios. Todo el suministro de agua está contaminado con un agente alucinógeno. Debe haber vuelto locos a todos. Eso es lo que buscan Marlow y Talbot. Oh, amigo, sí. Recuerda, Cater dijo, controlaban a sus enemigos por medio del miedo. Con el agua podrían, sin duda. Pero, espera, no tiene mucho sentido. ¿Cómo se la van a llevar? ¿Cómo creen que van a sacar el agua de aquí? No, no, no es el agua. Es lo que está en el agua. ¿Cómo? Bien, escucha, tenme un poco de paciencia. Salim me dijo que Irán fue maldecida cuando Salomón aprisionó a los espíritus malvados de los yin en una vasija de bronce. Y la arrojó a las profundidades de la ciudad. A la profunda del agua. En una botella. Sé que suena descabellado. Entonces, ¿crees que por eso Isabel y Dee enviaron a Francis Drake aquí en primer lugar? Sí. No era el tesoro lo que buscaban. Era poder. Cuando Drake se dio cuenta de para qué lo habían mandado, abandonó la misión. Le mintió a la reina. Le dijo que no encontró nada. Y escondió todos los rastros de este viaje. Reescribió la historia. Exacto. Buscaba protegerlo. ¿Quiénes somos para discutir con Sir Francis? Y si vamos allí y terminamos con esto, de una vez por todas. Bien. Ahora, el problema es cómo carajo llegó Zulia aquí. Imagino que bajó por allá o algo así. Bueno, vámonos. Mira este lugar. Toda la ciudad está sobre esta caverna. No parece muy seguro, ¿no? Diciendo eso te quedas corto. Tenemos que encontrar cómo bajar. Eso era el mecanismo. Esto se va a poner complicado. ¿Estás preparado? No. Mentira que no. Bueno, creo que aquí lo voy a dejar, chicos. Ya llegamos a lo que es bastante avanzado dentro de la ciudad. Y espero les haya gustado el capítulo. Lo soy Ben. Me despido y nos vemos en el próximo, ya casi rumbo al final de Uncharted 3. Ah, nos hemos olvidado de decirles. No se nos olviden de salvar a su preciosa. Dejar un comentario y un like si les gusta lo que vieron en este video. Nos vemos. Chao. El pájaro negro sol, si te ha gustado lo que ves aquí, suscríbete ya. Comenta y salva a Neita Andrés. Gracias por vernos.